Nati Valentino No Cinco Dímite Diem Amigo a Dios Con besos He vuelto a ver Aquella mujer Me lastimó Me lastimó Que te hirió Por quien sufrió Tu corazón y me pregunto Que como te vas En tu nueva vida Que si eres feliz Y le conté te amigo Que tu estas muy bien Desde que se fue Que se marcho el amor a Dios Que ahora vive sin dolor Que aun vive sin fe Si me deten que se fue Se fue Y aunque te veo reír Vivir sé que en realidad quieres morir Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté Aunque en realidad sé que quieres morir Amigo le conté Que si es que ahora Estaba pensando en ella Que si era verdad Que si es lo que se siente Que aunque con mi corazón jugó Yo no le guardo rencor Que ahora tengo un nuevo amor Que un día de ese dolor Que aunque con mi corazón jugó Yo no le guardo rencor Que ahora tengo un nuevo amor Que un día de ese dolor Que un día de ese dolor Y que estoy muy bien Muy bien Desde que se fue Se fue Y solo te lo suelo Adiós Adiós Que se marchó el amor Que ahora vive sin dolor Que aun vive sin fe Sin fe Desde que se fue Se fue Y aunque te veo reír Vivir sé que en realidad quieres morir Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté Aunque en realidad sé que quieren morir Amigo le conté Con cañate en la mente amigo Si tu la vieras Para mi yo le encuentro más bella Y tus ojos de hechicera Que te olvida a quien quieras No cañarte en la venta, pero si tú la vienas Para mí no le encuentro más bella En tus ojos de hechicera Que te olvida a quien quieras Ahora tú decís yo, tú la conoces allá mejor que yo Tú solo sabes lo que entre ustedes pasó Entre ti brindale tu perdón Que te olvida a la vuelta, porque la yo Ahora tú decís yo, tú la conoces allá mejor que yo Tú solo sabes lo que entre ustedes pasó Entre ti brindale tu perdón Si es por mí da la vuelta, porque la yo Muy bien, muy bien, muy bien Desde que se fue, se fue, se fue Que se marchó el amor a Dios Que ahora vive sin dolor Que aún vive sin fe, sin fe Desde que se fue, se fue Y aunque te veo reír Vivir y sé que en realidad quiere morir Amigo, le conté Conmigo, le conté Conmigo, le conté Conmigo, le conté Lo que en realidad sé que quiere morir Amigo, le conté Amigo, le conté La nueva dinastía del reggaetón ¡No! 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 ¡No!